La primera parte, ¿sale? Se los voy a mandar en el video. No sé si tengo algún video pendiente con ustedes, chicos, ya están todos subidos. ¿Recuerdan alguno que esté pendiente? Por ahí, Tamara, Valeria, Sara. Sí, creo que hay video pendiente. ¿El de la semana antepasada, profe, lo subió? ¿El de la semana antepasada? A ver, vamos a ver. Me muerde, Iván. A ver, a ver, a ver. Tu micrófono. Subí aquí uno de, este es primaria, momentos desde licenciatura, micro, servomotor, programación Arduino, tercero de secundaria, primero. Este es con ustedes. Hace una semana. Ok, por ahí hace falta, ¿no? Hace falta uno. Sí, hace falta uno. Bueno. Sí, ya le ha pasado. Sí, ya le ha pasado. Ok. Bueno, entonces, antes de poder avanzar, vamos entonces a lo siguiente. Esta clase ya se está grabando, ¿sale? Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer las conexiones? Vean, detrás del LCD de 16x2 que acaban de ver ustedes, existen unos pines que quedan debajo de la pantallita. Son estos que están acá. O sea, estos son los que se colocan en el protoboard, ¿sale? Se colocan en el protoboard, pero lo más importante está acá, dice, montando el circuito. Una vez conocemos los conectores, ya podemos montar el circuito básico. El material que vamos a utilizar es el siguiente, la tarjeta Arduino, el protoboard, los cables, la pantalla LCD de 16x2, que es la pantallita, el potenciómetro de 10 kiloohms y una resistencia de 200 ohms. Y por aquí nos da prácticamente la imagen, un diagrama de cómo debe ir conectado antes de programar, ¿ok? Entonces, para poder tener en cuenta esto, lo que voy a hacer, yo aquí tengo listo mi página en Tinkercat, está en limpio. Aquí arriba le puedo poner el título. Ustedes acá arriba, al darle clic acá arriba, le pueden cambiar el título del proyecto que están haciendo. Yo en este caso le voy a poner práctica LCD, primero de preparatoria. Preparatoria. Ahí está, primero de preparatoria. Listo. Para que no me olvide. Práctica LCD, primero de preparatoria. Entonces, lo primero que voy a hacer es mi placa de pruebas pequeñas, o sea, el protoboard. Voy a colocar mi protoboard aquí. Ok. Aquí va mi protoboard, mi tarjeta Arduino por este lado. Ok. Voy a colocar mi Arduino por este lado. Listo. Tengo mi Arduino. Tengo ya mi protoboard por acá. Lo voy a poner un poquito más arriba. Y necesito entonces mi LCD. O sea, me voy a componentes y voy a ponerlo en dice todos. Y voy a buscar el componente de la pantalla LCD 16x2. Aquí está. LCD 16x2. Y ahora lo que voy a hacer, ponerlo de esta manera. Ok. Bueno, ahí está. Tenemos entonces aquí 16x2. Tenemos ya nuestra pantalla. Y lo que vamos a ir haciendo es simple y sencillamente cablear. Necesitamos cablear. ¿Sale? Para poder cablear, lo que tenemos que ver o analizar ahorita es ver esta parte de acá. Vean. Vean ustedes cómo está conectado todo. O sea, el diagrama que vamos a utilizar de conexión es similar a este. ¿Sale? Cualquier error que tengamos lo vamos a ir corrigiendo a la marcha. Pero por ahora necesitamos conectar esta imagen. Para que yo la pueda ver de tamaño grande, le voy a dar clic derecho acá. Y me voy a ir donde dice, fíjense, le voy a clic derecho y busco donde dice copiar dirección de imagen. Yo le voy a dar copiar dirección de imagen. Me voy a ir en una ventana nueva. Le voy a dar pegar y automáticamente me hace la imagen más grande, ¿no? Voy a aumentar un poquito la pantalla. No sé si le alcanzan ustedes a ver cómo la estoy viendo yo. Sí tengo proyectada la pantalla, ¿verdad? No sé ahí si me están viendo ahí. Sí, pero me hiciste la pantalla. Ah, ok, ok. Bueno, entonces lo que voy a hacer es guiarme de cómo lo conectaron acá para que yo pueda conectar el mío. Si ustedes leen o se dan cuenta y observan cuántos pines hay acá, se van a dar cuenta que hay 16 pines, ¿no? Acá hay un pin, dos pin, tres pines, cuatro pines, cinco pines, seis pines, siete pines, ocho pines, nueve pines, diez pines, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis pines. O sea que sí nos damos cuenta de que nuestra pantalla LCD tiene dieciséis pines. ¿Y por qué tiene dieciséis pines? Porque tenemos dieciséis caracteres donde escribir arriba y donde escribir abajo, ¿ok? Ahora, si ustedes analizan, el primer cablecito, o sea, el de esta línea, va conectado al negativo y el siguiente va conectado a un positivo. Pero antes de que se conecte la tarjeta al protoboard, tanto el cable rojo como el cable negro van conectados al Arduino. Es decir, yo lo primero que voy a hacer en mi proyecto va a ser conectar el cable de tierra. Fíjense bien, voy a mover un poquito mi Arduino para acá y voy a mover el cable que dice tierra, GND, lo voy a sacar de acá y lo voy a conectar lógicamente hasta la parte negativa que tenemos acá. O sea, ahí está. Yo lo conecto al negativo, le pongo el color negro del cablecito y hago lo mismo con el cable de 5 volts, pero lógicamente este va a ser de color rojo y lo voy a conectar hasta la terminal positiva, ¿no? Lo pongo aquí en la terminal positiva, lo vengo para acá y aquí entonces le ponemos el color rojo, le pongo color rojo y haciendo esto, pues ya tenemos 5 volts que están pasando en esta línea y en esta parte negativa, ¿ok? Ahí tenemos 5 volts. Aquí está nuestra tarjeta display. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que pusimos la alimentación, nos damos cuenta de que en la conexión acá, el primer cablecito es un color negro que sale del primer pin del LCD y va directamente al negativo. Entonces, yo voy a agarrar el GND y lo voy a conectar directamente a negativo. Ahí está. De una vez le pongo color negro y lo estoy conectando de tierra a su negativo. Y el siguiente va positivo, entonces el siguiente lo pongo de este lado y le pongo color rojo. Ahí está. Ya conecté mi LCD a tierra, ahí está el cable negro y a positivo y ahí está BCC. Acuérdense que BCC, BCC significa voltaje de corriente continua, ¿ok? Ténganlo muy en cuenta porque a veces se los puedo preguntar y ustedes me tienen que responder que BCC significa voltaje de corriente continua. Bueno, entonces ya tenemos aquí conectados el positivo y tenemos conectado el negativo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean. Vamos a ver cómo está conectado. Siguiente, de lo siguiente sigue un cable como color azul, que es en el pin 3 de nuestra LCD. Y ese cable azul pasa en medio del potenciómetro. Fíjense que queda en medio del potenciómetro. Entonces voy a conectar un potenciómetro en mi circuito, lo voy a buscar por acá, el potenciómetro. Vamos a ir un poquito más arriba, buscar ese potenciómetro. Y buscamos el potenciómetro, aquí está, potenciómetro. Este potenciómetro lo voy a poner por acá. Ahí está. Pongo mi potenciómetro por acá. Me dice que le tengo que dar un valor. Ese potenciómetro tiene que valer, voy a poner esto por acá, de 10 kiloohms. Dice acá, potenciómetro de 10 kiloohms. Entonces voy a ponerme aquí y en vez de 250 le pongo 10. Listo, le pongo 10. ¿Pero usted nos va a mandar las páginas que estaban presionando ahí? Sí, 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 se los voy a mandar. Se los voy a mandar, ¿sale? Ahí está, 10. Aquí tenemos terminal 1, el whipper y terminal 2. ¿Quién es el que va al pin número 10? Perdón, al número 3. Vemos la imagen. Es el de medio, el potenciómetro es el que sigue. El de medio es el de color azul, es el que va en el pin número 3. Entonces, me vengo aquí en el número 3, este de acá. Voy a jalar un cablecito y este lo voy a mandar al número que sigue de nuestra LCD, donde dice contraste. ¿Qué significa? Vean, ¿qué significa el contraste? Significa que el potenciómetro va a regular. Vean, ¿qué tan brillante quiero que se vean las letras en mi pantallita? Eso significa que el contraste. Es como en la televisión, cuando le apretamos ahí contraste, ven ustedes cómo los tonos de colores cambian en la pantalla. Lo mismo va a pasar con la LCD. Al mover la perilla del potenciómetro, pues lógicamente vamos a ver más atenuada la imagen, los números, las letras, las imágenes, que si no lo tuviera. Entonces, la de en medio, la de en medio que dice whipper, va directamente conectado a este que dice contraste. ¿Ok? Eso es lo que sabemos que tenemos que conectar de acuerdo a este diagrama que estamos viendo acá. La parte, la primera patita de ese potenciómetro va a negativo y la última va a positivo. Entonces, la primera patita va a negativo y la segunda patita va a positivo. Le cambiamos los colores. El primero que va a negativo va en rojo y el otro va en rojo. Perdón, el primero era en negro, el segundo es en rojo. Y listo, ahí está. Ya tenemos, digamos, el potenciómetro conectado, la alimentación conectada. Ya está la pantallita, ya están conectadas en sus tres primeros cables, los tres primeros pines. Y habría que ver qué conexión sigue. Ahora, ya está conectado esto. ¿Ok? Ahora, el siguiente valor que tengo que conectar es un cable de color verde que sale en el pin número 4 de nuestra pantalla LCD. Y ese cablecito de color verde va directamente a nuestra tarjeta Arduino en el pin número 12. ¿Sale? El siguiente es un cablecito que va al pin número 12 de nuestra tarjeta Arduino. Entonces, vamos a agarrar, vamos a agarrar este punto de acá, el que dice selección de registro. Y lo vamos a poner en el pin número 12. Entonces, voy a colocar esto por acá. Me voy a ir más o menos por acá y lo voy a poner acá. Listo. Número 12. Y lo vamos a dejar así con el cable verde. Es el que sigue. Ahí está. Número 12. Y ya está conectado a nuestro pin del Arduino número 12. Listo. Ya está. Ya tenemos conectado el primerito. Luego, vamos a ir con el segundo. Y el segundo cablecito es un cable negro que va directamente a negativo. O sea, el que sigue va a negativo. Vamos a buscar este que dice lectura, escritura. Lo está mandando a negativo. Y le vamos a colocar el color negro. Listo. Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Negro. RW, que es lectura, escritura. Lo está mandando a negativo, tal como lo muestra en nuestro diagrama. Vemos cómo el cable este se va a negativo. El siguiente cable es un color verde. Y ese cable color verde entra al número 12. Ese sería el 11. Entra al 11. Vamos a agarrar el siguiente que dice activar. Ese activar lo mandamos al número 11. Ok. Ponemos por acá número 11. Listo. Lo conectamos y ya está. Ya tenemos conectado ese que dice número 11. Ahora, aquí donde dice 11, es el último cablecito. Y si se dan cuenta ustedes, ya después ya no hay nada conectado. O sea, el siguiente queda libre de nuestra placa, de la que tenemos conectada acá. Queda libre. Este no se conecta. No se conecta, no se conecta, no se conecta. Y se vuelve a conectar otro cable verde hasta este pin. Veamos cuántos tenemos que dejar libre. Tenemos que dejar libre 1, 2, 3 y 4. Hasta en el quinto se conecta. Y se conecta al pin número 5 del Arduino. Ok. Si este es 7, este es 6, este es 5. Entonces, dejamos 4 espacios y sacamos un cable al pin número 5. Dejamos 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Y este va directo al pin número 5. Ok. Vamos a ir por acá entonces y lo conectamos al 5. Ya está. Listo. Conectado al número 5. Ok. Este de aquí va el 5. El que sigue va el 4. El que sigue va el 3. Y el que sigue va el 2. Perfecto. 4, 3, 2. Ok. Entonces, vamos para acá. Movemos este para acá. Ok. Este va para acá. Es para el 4. Ok. Para el 4. Vamos a hacer un poquito más para acá. Va para el 4. El siguiente va para el 3. Ok. El siguiente va para el 3. Ok. Ahí está el 3. Vamos a ver por acá. El 3. Y el siguiente va al 2. Listo. Vamos a mover esto para acá. Esto va para el número 2. Ahí está. Ya conectamos entonces el 5, el 4, el 3 y el 2. Que es el 4, 5, 3 y 2. Y nos quedan dos últimos cablecitos. Dos últimos pines de nuestra placa. Esos pines de nuestra placa. Vamos a observarlos por acá. Y el que sigue tiene un cablecito rojo. Una resistencia y va directo a positivo. El último va directamente a negativo. Ok. Entonces, el siguiente es una resistencia. ¿De cuánto valor tiene esa resistencia? Vemos que nos está diciendo que la resistencia tiene que ser de 200 ohms. Ok. Entonces, voy a agregar una resistencia. Voy a agregar una resistencia de 200 ohms. Ok. La voy a conectar a positivo. Esa resistencia la voy a poner por acá. Le voy a dar un valor de 200 ohms. 200 ohms. Y esos 200 ohms van a ir conectados, dijimos, a este LED de acá. Entonces, voy a agarrar esto por acá. Y lo voy a poner en su terminal. Y lo voy a poner color rojo. Ok. Entonces, sale un cablecito de esa, de esa LCD. Va directo a la resistencia y la resistencia termina en positivo. Veamos si es cierto. Ponemos la resistencia y va directo a positivo. Perfecto. Ahí está. Está muy claro. Está muy claro. Y el siguiente, pues nada más lo pasamos a negativo. Entonces, agarramos esto por acá, LED de cátodo y lo ponemos en negativo. Listo. Ahí está. Lo acomodamos nada más para que no se vea feo. Le ponemos color negro porque es negativo. Y con esto tenemos cableado prácticamente nuestra pantalla LCD. Ok. Ahí está cableado nuestra pantalla LCD. Perfecto. Ya está. 5 volts, GND, los cables necesarios para la conexión del LCD. Ven ustedes cómo se ve ahí más o menos las conexiones. Todo lo que es color verde va directo al Arduino. Dense cuenta que nada más estoy agarrando 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables de color verde. Uno va positivo, otro va negativo. Todo está conectado tal como nos lo muestra este diagrama. Claro, ellos lo conectaron de una forma. Nosotros lo estamos conectando de otra, pero siguiendo cada uno de los patrones de conexión. Acuérdense que cada quien es libre de conectar a su manera. Lo más bonito sería que tuvieran un orden al momento de conectar. Aquí no sé ustedes si lo ven bonito o lo ven feo, pero aquí lleva un orden para no equivocarse de dónde va cada cable. Si no, nos puede quedar un poco como la imagen que se ve un poquito regadito por ahí. Se cruzan muchos cables. Entonces tratemos de hacer un trabajo limpio cuando conectemos porque esto se ve mucho en un protoboard. Les voy a enseñar una imagen, por ejemplo, para que vean ustedes cómo se conecta protoboard, expectativa y realidad. Vamos a ver, van a ver ustedes cómo, cómo, miren, vean nada más. Ahí está un protoboard, vean, ahí está, miren, un protoboard, realidad, expectativa. Miren qué bonito se ve el cableado, cableado bien, las resistencias bien, aquí un display bien, un microcontrolador bien. Y miren aquí este cableado, miren, los cables por acá, otro va por allá. Este, miren, miren, aquí lo pueden ver ustedes. Practica en protoboard para la motor expectativa. O sea, se espera que se conecte bonito y la realidad, ¿no? Todo, imagínense este proyecto de acá o estos. Vean ustedes estos. Miren, los cables están por allá, todo por allá. Está un, un espagueti, ¿no? Un espagueti de cablerillos. No es lo mismo. Solo falta el tenedor. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y, y ya lo demás, este, normalmente este tipo, ¿saben qué pasa cuando se conecta así? O sea, sí funciona, sí funciona. Porque yo he visto proyectos así que funcionan. ¿Cuál es el problema? Que si hay una falla en un cablecito, tienen que andar desconectando los que van arriba porque el dedo no alcanza, no entra el dedo. Ahí están buscando al compañero que tiene los dedos más pequeños o más delgados para que pueda sacar cada uno de los cables sin mover el otro. Entonces, cae uno en este detalle. Por eso es muy importante que al momento de que estén cableando, ¿no? Se cablee de la manera más bonita, un cableado perfecto en el protoboard. Ok, cable, vamos a poner protoboard, protoboard cableado, ¿sale? Protoboard cableado, a ver si aparece por ahí un cableado más o menos. Miren esto, o sea, qué bonito se ve este, por ejemplo, vean. Ahí están los cables, ¿sale? Ven los cables bien cruzados, no están saltando un cable arriba de otro. Ven cómo se ve diferente el trabajo, ¿sale? Entonces, lo mismo está pasando acá, ¿sale? Este es un proyecto, así lo hicieron. Y ahorita lo estamos poniendo así, ¿no? Chancis también se vea como espagueti esto, pero vemos cómo evitamos que se vea un poco feo, que se vea un poquito con forma al menos. Ok. Entonces, al momento de que estén ustedes haciendo su práctica, eviten hacer ahí como un garabato. Traten de que lo vayan haciendo de la mejor manera. Y no tengamos ningún detalle, ¿sale? Bueno. Ya tenemos cableado esto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después del cableado? Vamos a leer un poquito acerca del proyecto desde que estamos haciendo. Donde nos dice, aquí en la siguiente imagen te muestro cómo hacer el cableado. Ya hicimos el cableado. Ya tenemos esto. Dice, como puedes comprobar, el circuito es muy sencillo. La resistencia de 200 ohm permite regular el voltaje a la entrada de la alimentación del LCD de la pantalla. El potenciómetro se utiliza para regular el contraste de la pantalla. Es muy importante que el potenciómetro sea de 10 kilo ohms. Los potenciómetros son resistencias variables. Es decir, que cambian el valor de resistencia al girar un regulador o la perilla. Ok. Ejemplo básico de LCD con Arduino. Para programar con el código nativo de Arduino, vamos a utilizar una librería que nos hará más fácil el desarrollo. Esta librería es liquidcrystal.h. No hace falta instalarla en el entorno de desarrollo oficial, ya que viene por defecto. Lo único que tenemos que hacer es añadirla como un include en nuestro programa o sketch. Vamos a ver un ejemplo muy simple donde escribamos un texto en el LCD. En este ejemplo, vamos a escribir la frase hola mundo en la primera fila y probando LCD en la segunda fila. Vamos a ir viendo el código parte por parte, así quedará más claro. Importaciones, declaraciones de constantes y variables. Vean, ¿qué es lo primero que dice esta persona? Que debemos incluir la librería. Entonces, me voy a ir a código. Me voy a ir donde dice texto. Como hemos venido trabajando, continuar. Acuérdense que cada vez que le damos esto, nos genera un código ahí de prueba que siempre lo manda. Yo voy a borrar esto de acá, no me sirve. Me voy a quedar nada más con mi boi loop. Me voy a quedar nada más con mi boi setup. Borro esto. Ok. Dejo un espacio. Y lo primero que tengo que hacer, dice acá, es colocar un include. Acuérdense que esto lo hacíamos mucho con el servo. Cuando agregamos el servo, le poníamos servo.h. ¿Sale? Y ya agregamos un servo motor. Aquí vamos a quitar ese servo y vamos a poner liquid. Ok. Liquid. Dice acá que tenemos que colocar liquid. Vamos acá. Liquid crystal punto h. Ok. Crystal punto h. Crystal. Vamos a poner crystal punto h. Y listo. Con esto dice que nosotros ya agregamos esa librería. O sea, ya podemos utilizar código para programar en eso. Ok. La librería liquid crystal punto h. No es exclusiva para un LCD 16x2. También puede ser utilizada para otro tipo de LCDs con diferentes números de filas y con columnas. En las siguientes líneas de código vamos a definir dos constantes que nos identifiquen o nos indiquen cuáles son las filas y columnas de nuestro LCD. Y se dan cuenta que aquí la persona escribe que cuáles son las columnas y cuáles son las filas de nuestro LCD. Y con oca dos define. Uno dice cols 16 y otro dice rows 2. Entonces nosotros vamos a agregar esto mismo. Lo voy a copiar y pegar. Lo voy a copiar y pegar. Y lo voy a escribir debajo de nuestro include. O sea, lo voy a poner justamente acá. ¿Ven? Ahí está. Ok. Bueno, aquí lo copia dos veces. Voy a borrar esto de acá. Lo borro esto de acá y nada más lo voy a escribir una vez porque no me conviene poner más cosas. Y lo pongo así. Definimos las constantes. Define cols 16, columnas del LCD. Y define root 2, filas del LCD. Listo. Es lo único que debemos de tener en nuestro código. Ok. Y ya que tenemos esto, veamos qué más hay que hacer. Dice, una vez incluida, debemos indicar los pines que vamos a utilizar para enviar los datos. Esto lo hacemos a través del constructor Liquid Crystal. Esta función permite diferente número de parámetros que dependerá de la configuración que estemos utilizando. En la llamada más básica, la que vamos a utilizar, debemos pasar como parámetros el RS, la sincronización y los cuatro pines para enviar datos. La función quedaría de la siguiente manera, Liquid Crystal, RW, sincronización, D4, D5, D6, D7. Si sustituimos estos datos con los pines del Arduino, tenemos lo siguiente. Vean, aquí la persona nos está diciendo de que en la pantalla, dice, la que vamos a utilizar, debemos pasar como parámetros el RS, la sincronización y los cuatro pines para enviar datos. Ojo, RS es uno, sincronización es dos y los cuatro pines seis. Veamos nuestra conexión. ¿Cuántos cables se conectan a nuestro Arduino? Son seis. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno de esos debe decir RS, es cierto. Uno de ellos dice RS, es esta, RS. La otra dice activar, tiene una E mayúscula, que creo que es a lo que se refiere sincronización y los cuatro pines que nos menciona al final, ¿no? Que es el D4, D5, D6, D7. Veamos si es cierto. D4, ok. D4, D5, D6 y D7. Listo, ahí está. O sea, prácticamente estamos cableando bien, hicimos bien nuestro cableado, no hay ningún detalle. Vamos a ver si esto, podemos seguir el tutorial paso a paso. Ahora solamente tenemos que incluir este pedazo de código, ¿ok? Es inicializar la librería indicando los pines de la interfaz. Entonces voy a colocar este código que dice Liquid Crystal LCD y la voy a colocar justamente abajito, abajito de lo que acabamos de escribir acá, ¿ok? Liquid Crystal LCD 12, 11, 5, 4, 3, 2, que son los pines que estoy usando en mi Arduino. La 12, la 11, la 5, la 4, la 3 y la 2. Ahí está. 12, 11, 5, 4, 3, 2. Listo, listo, listo. Vamos bien, vamos bien. Vamos entonces aquí a ver. 12 es el pin de Arduino donde hemos conectado el pin RW, el pin 11 es el de sincronización, ajá. El 5, 4, 3 y 2 son los pines correspondientes a los datos. Perfecto, hasta ahí vamos bien. La palabra LCD es el nombre que le vamos a dar a esta variable clase. Este nombre puede ser modificado siguiendo las reglas del lenguaje y no utilizando palabras reservadas, ok. Ahora dice, vean, dice función setup. Con esto ya podemos pasar a la función setup. Esta función nos sirve para hacer una configuración inicial en nuestros programas. Lo primero que hacemos es configurar el monitor serie y luego inicializamos la interfaz del LCD con Arduino y especificamos las dimensiones de las 16 columnas y dos filas. O sea que tenemos que colocar dos códigos dentro de nuestro voice setup, que debe de decir configuración del monitor serie y lo que viene siendo las filas, lo que pusimos al inicio. Entonces vamos a ir adentro del voice setup. Aquí estoy dentro del voice setup. Dejo un espacio porque voy a pegar y pego, ok. Bueno, aquí nos está pegando todo el código. Vamos a poner, bueno, lo voy a poner así, ok. Lo voy a mover a esta pantalla de acá antes de que podamos ponerlo y lo voy a poner aquí, ok. Lo voy a escribir mejor. Entonces voy a poner aquí como comentario. Le pongo dos barritas y le pongo configuración monitor serie. O sea, vamos a ver los datos en un monitor serie. Entonces aquí le voy a poner serial.begin9600.coma. Ahí está. Luego voy a colocar dos rayitas diagonales por acá y le voy a poner, configuramos las filas y columnas y columnas de nuestro LCD de 16. Entonces vamos a poner acá este LCD.begin. Fíjense bien, LCD apuntado aquí en Colts y Rows, punto y coma. Podemos dar un espacio aquí en dice coma para que quede así, Colts, Rows. Ustedes pueden preguntar, profe, ¿por qué está poniendo Colts aquí y Rows acá? Porque acá lo puse. Acá arriba lo definí, miren aquí, ¿sale? Acá arriba le puse yo Colts y aquí le puse Rows. Columnas 16, o sea, bueno, aquí puse, digamos, caracteres en una misma columna y en dos filas. Entonces, columnas 2, vamos a control Z acá, ahí está, 16 y 2. Aquí lo estoy dando 16 y 2, listo, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esta parte de acá, ¿sale? Ya que tenemos esta parte de acá, nos vamos a ir entonces a la parte de nuestro código y vamos a ver que ahora esta parte de acá nos dice, perdón, voy a regresar para acá, chicos, aquí está. Booloop, Booloop. Ahora, ya podemos empezar a escribir en la pantalla del LCD. Para ello vamos a utilizar tres métodos. Fíjense bien, hay tres métodos de hacerlo, dice. La primera palabra es clear y nos aparece ahí entre dos paréntesis, limpia la pantalla. Luego nos dice acá setCursor, columna, fila. Sitúa el cursor en una columna y una fila para después escribir a partir de esa posición. Y luego nos dice otro que se llama printDatos, y dice, escribe en la posición definida por setCursor, columna, fila, los datos. Normalmente los datos son una cadena de caracteres string, ¿ok? Entonces aquí nos da, nos da como una pequeña tipo lección de setCursor, comienda desde cero, es decir, si queremos escribir en la columna 1, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ahora vamos a ver lo que tenemos que colocar en el, en el bootloop, en el ciclo, ¿sale? En el ciclo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Voy a poner entonces dentro de mi código, lo que voy a escribir es esto. Voy a poner lcd en minúscula, lcd.clear, ok, punto y coma. Después voy a poner lcd.setCursor, ok, cursor, y voy a poner 0,0, 0,0, punto y coma. Y después voy a poner lcd, ok, punto print, y voy a poner hola mundo, ok, hola mundo. Por ahí voy a poner algo así, ¿sale? Voy a dejar un espacio, ponense que aquí hay que respetar muy bien los espacios, y punto y coma, ¿sale? O sea, eso voy a escribir, digamos, en la primera parte de arriba de mi código. Entonces me voy a situar a mi código, y me pongo acá entonces, y dentro de bootloop coloco esto, ¿ok? Lcd.clear, limpio mi pantalla, ¿sale? Limpio mi pantalla, coloco mi cursor, y le digo que haga esto dentro de mi programa, ¿ok? Luego voy a hacer lo mismo en la parte de abajo, es decir, si ya escribí arriba, ahora quiero escribir abajo del código donde estoy trabajando. Entonces voy a venirme acá, y voy a hacer exactamente lo mismo, o sea, voy a venirme por acá, y voy a poner lcd cursor, o sea, lo mismo, me vengo acá, voy a poner lcd cursor, quito esto porque ya estamos inicializando la pantalla, en vez de pongo ccursor, 0,1, y ahora voy a probar probando lcd. O sea, voy a quitar esto y voy a poner probando el lcd. Listo, probando el lcd, y hasta el final le voy a agregar un delay de 2000, o sea, de 2 segundos. Vamos a ponerlo en minúscula, ponemos delay, 2000 segundos, o sea, 2000 microsegundos, milisegundos, perdón, y vamos a poner esto por acá, sí. Ponemos esto, copiamos, y justamente lo agregamos debajo de esto, ok. Ahí está. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si esta parte de la programación la lleva a cabo o no la realiza, ok. Vamos a intentar, vamos a ver si hay que colocar algo más en este código, que no nos, que lo hemos pasado por alto. Y no, no nos dice nada, ¿no? No nos dice nada. Entonces vamos a colocarlo, vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a darle, voy a mover esto tantito, voy a darle a iniciar simulación, a ver si me marca algún error que haya puesto mal. Y ahí está, miren, ahí está. Listo, hola mundo, probando el LCD. Ahí está, y se repite, una y otra vez. ¿Por qué se repite? Porque se va a repetir cada 2 segundos, porque aquí le indiqué que se tiene que repetir cada 2 segundos. Alguna pregunta, ¿de cuánto es la resistencia? La resistencia la pusimos de, a ver, vamos a mover, le doy click a la resistencia, es de 200 ohms. Gracias, profe. 200 ohms. Listo, el código aquí está, chicos. Miren, aquí lo hicimos, tal cual. ¿Sale? Listo. ¿Qué podemos, qué podemos cambiar? Por ejemplo, si quisiéramos, las letras. En vez de que digo la mundo, a lo mejor que diga, eh, mi nombre, Carlos Julián. Podemos, iniciamos el, el, este, el diseño, podemos Carlos Julián. Ahí está. ¿Ok? Listo. Ahí estamos usando y se va a repetir una y otra vez, ¿no? Ahí lo está haciendo. Lógicamente, si esto lo tuviéramos impreso, lo, lo, perdón, lo tuviéramos hecho como tal, existiera este circuito para poderlo maniobrar de forma física, lo podríamos ver en una pantalla bonita como esta de acá, en la que muestra al inicio, así, tal cual, miren, así. Ahí está. O sea, la programación es la que acabamos de hacer. No hay más. ¿Sale? Bueno, si no hay más dudas, chicos, me gustaría ver cuáles dudas, porque esta la van a tener que hacer ustedes, esta es la práctica de LCD, nos falta hacer muchas cosas, claro. Hasta aquí terminaremos esta práctica, porque esta era la de esta semana. ¿Alguna duda? ¿Otra duda que tengan? Yo les voy a enviar la imagen del cableado, que es esta. Esta. No sé si les envío esta o quieren que les envíe esta. No sé cuál quieren que les envíe. O sea, esta la quise yo acá o esta donde me copié la guía, ¿ok? Yo digo que la diosé. Ok, les envío entonces esta. Ok, les indico cuáles son lo que tienen que colocar. El código está acá. Ok, el video se está grabando. Entonces, eso sería la clase de hoy, chicos. Si no hay dudas, nos vemos la siguiente semana. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda, chicos? Por ahí. No, profe, ninguna. Ok. No, profe. Ok, excelente. Bueno, pasen bonito día, chicos. Bonita tarde. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿sale? Sí, profe, igual. Sí, profe, hasta luego. Ok, hasta luego. Adiós, profe. Adiós.